Estamos felices, contentas, emocionadas por el apoyo de toda la afición y de qué mejor manera que con el regreso de Estrellita y de Marcela pudimos sacar el triunfo esta noche. Así es, muy contenta, muy emocionada, gracias al público, gracias al Consejo Mundial. Bueno, emocionada porque nos llevamos la victoria esta noche y bueno, qué más con las mejores luchadoras, las mejores amazonas como la es Princesa Suje y Estrellita, lo mejor. Claro, y ya lo dijeron mis compañeras, qué mejor tercia que unirme a dos estrellitas. Muy experimentadas y talentosas luchadoras. Creo que formamos una tercia espectacular, se notó en el ring y yo muy contenta que ahorita ya en mis vacaciones estoy aquí de vuelta y no se olviden de seguir la lucha libre del Consejo Mundial y sobre todo a las amazonas, Marcela, Princesa Suje y Estrellita, obvio.